Brincos, dieras, se los cargó el payaso aunque quieran o no quieran Brincos, dieras, ahí viene la c***ada, mejor sálvese quien pueda Brincos, dieras, se los cargó el payaso aunque quieran o no quieran Brincos, dieras, ahí viene la c***ada, mejor sálvese quien pueda Este es un payaso que salió de Monterrey, su nombre es Roberto Carlos Brincos, dieras, es la ley, con su auténtica c***ada ha conquistado las Europas Los Estados Unidos... Amigos, nos tuvimos que venir aquí al baño porque en el camerino hay demasiado ruido Está ahorita la actuación de mi compadito el ranchero, ya bajó por ahí el chulo Ya estamos aquí en Hill Roy California, es la última fecha de esta gran gira maravillosa Que tuvimos tres semanas de puro éxito, de puro solao, gracias mi gente hermosa No tenemos, no hay palabras para demostrar, para agradecer tanto cariño de todos ustedes Esperemos seguir con mucho solao, más, 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 más Así que vamos a convencer, para qué les sirve tanto rollo Si ustedes lo que quieren ver es lo que va a pasar en el escenario Así que comenzamos de Hill Roy California para el mundo El último lo vamos, no se les olvide su servicio a mi canal de YouTube Seguirán en mi página nueva, mi página nueva oficial porque la otra me la robaron, Rosa No se les olvide, Brincos, espacio, dieras, espacio, oficial Esa es mi página nueva Tengo bien poquillos ahí, ahora sígueme Para que suba, para poderla subir Y para que me la vuelvan a robar esas buenas hojas Comenzamos, de Hill Roy California para el mundo Chavay No, 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 no ¡Qué bonito público esta noche! ¡Y viva! ¡Viva México, señores! ¡Qué bonito! Pura vieja chula vino el día de hoy. Pura vieja sabrosa. ¡Ay, los de arriba! ¡Me dan ternurita, güey! ¡Oye, muy contento, mi gente hermosa de esta noche! Cámbenme el micro porque yo como que siento así, como que no me escucho, pero sí. ¡Y arriba mi gente mexicana, chula! ¡Y arriba las solteras! ¡Las vírgenes! ¡Es verdad, güey, ese no, 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 no. ¿De qué parroquia o qué per... Bienvenidos a todos los que andan miando. Ya aplástense, por favor, hijitos. Ya, hijitos, ya, mijo. Ya, ya, ya no gasten, hijitos. Ya, mejor piensen en acabar de pagar la tráila, mijo. Ya, mijo, ya, ya. Gracias, mi hermano. Te agradezco bastante, mi hermano. Yo no tomo porque... Gracias, gordo. ¿Qué pasó, mijo? Ah, una foto por la bebida. ¡Ay, mijo! No, pues, déjate, la pago mejor, güey. No, échale, mi hermano. Ah, saluditos, mi hermano. Gracias, gracias. Es lo malo cuando nunca sales, ¿verdad, güey? Así la chica. Ayer, ayer andábamos allá en Stockton. Stockton, no sé cómo se llama. Allá para aquel lado. Oye, lleno el teatro. Digo, una vieja. Qué bueno que me vino a ver. Dijo, no, güey. Lo que pasa que, pues, no hay nada que hacer, dijo. Dijo, y cuando viene algo, llenamos aquí todo este p... Dijo, cheja, c... Ya, ya no gasten tanto, mi rey, santo. Porque me da cosa que, que a lo mejor esto lo pueden ocupar por un kilo de frijol mañana, mijo, o algo. Ay, mijo, traía tantas ganas de... ¿Qué, lo tiro a la basura o qué? A ver, espérame, tiempecito, mi raza. Tiempecito porque... Ay, qué rico están los pinachos. Gracias, mi hermano. A la guagua le gusta el olor de tu perfume. Buenas con el paraguas. En la guagua se queda el olor. ¿Qué onda? Está lloviendo, por eso la traigo. Sí, te estoy viendo, por eso te digo. Gracias, gracias, mi hermano. Está llegando, está llegando puro pandillero. Está llegando. Dime, mamacita. Oye, qué rico, güey. Qué rico venir sin los hijos. Un aplauso para ustedes, mi gente hermosa. Se siente con el hombre, güey. Dices tú, sin los hijos, porque toda la semana... A ver, allá les hablan, por favor. Allá... Ah, ¿otra? ¿Te gustó, Lupe, el de Bronco? ¿Qué pasó, mi hermano? Pacífico. Ay, mi hijo, no, gracias. Yo soy del norte. No, no, está bien. Está bien, está bien. Está bien, pero bueno, como que ya me la voy a... Ya, mi raza. Ahora sí, tranquilo, sentadito. Vamos a echar de... Desde aquí hasta acá, vamos a... A subir viejas, vamos a subir... Todo, ching. Vamos a hacer un... ¡En mal noche! Se andaba agarrando la... Y así agarraban los... Totopos esos. ¿Qué pasó, mi hijo? Ya, siéntate, hijito. Ya, mi hijo. Si ven a su mamá, dilen que ya... Que lo meta por la... Otra vez y ya... No, muchas gracias, mi hijo. Sentadito, mi hijo, ya para empezar con todo esto. ¿Qué pasó, mi hermano? Ya, no estorben. Ah, perdón. Es que si no va a estar... Toda la noche. Cumple... Mañanitas, cumpleaños este... Ya. Oye, güey. ¡Felicidades, güey! Súbeselas. ¿Quiere? Otra estrofa, otra estrofa. Ay, no. Eso es que esa gente que cae en la pizca, si ese... Se aloca toda la... Gente, ¿verdad? Te decía... ¿Qué quieres, hijito? Ay, hijo de su... Y lo dice la gente... No hizo nada. Pues tal... Toda la noche. ¿Qué pasó, mi rey santo? También cumplo años. Cumples años. Festéjate en tu casa, hijito. ¿Sí? El aplauso para él, que también cumple años. Mi hermano, bendiciones. Qué bueno que se venieron aquí al VIP. ¿Sabías que ahorita lo van a correr a ch... Desde aquí? Y arriba las viejas que les valen... ¡Son bien tóxicas! Esas viejas que dicen... A mí mi vato me la... Arriba las tóxicas. Bueno, mi costa cañita. Así me gusta. Aunque hay vatos... Grandotes, barbones, malgones... Grande. Pero mira. Vatos, mira. Dos metros, grandote. La vieja. De metro y medio la ch... Pero la vieja tiene más huecos que el vato ese, güey. Ya las mujeres no son... Como nuestra... Nuestra mamá. Está bien mensa, güey. No estaba mensa. Nuestra jefa era muy noble. Se pasaba de noble. O de... No sé, güey. La verdad, güey. ¿Cómo era la mamá de nosotros? Bien mensa, mamá. Y le decían... Oye, doña Lupe. Su marido anda con otra mujer. Lo vimos saliendo de una cantina. No creo, lucha. No creo. Yo tengo un fin de Dios que se va a componer. Ahorita, cabrón. No las engañas. No las maltratas. Les das dinero. Les das todo. Y están mame y mame y mame todo el día. Claro. Y ya como piden dinero. Las uñas, antes cuando llegaron aquí, se las comían de los pinches nervios. Ahorita, van y se las ponen las cabronas. Llegaron sin chiches. Ya traen chiches las culeras. Llegaron gordas. Ya son flacas. Llegaron sin culo. Ya lo traen también. ¿Vivían en una traila? Ya vivían en casa propia. ¿Por qué? Porque las mujeres están avanzando, güey. Al chile. Nosotros los hombres como que vamos de picada, güey. Al chile, güey. Al chile, compadre. Tu papá, cabrón. Acuérdate de tu papá cómo era. Era pinche viejo. Albañil, chaparro, güey. Le valía madre. Ten. Es lo que hay, culera. Y tu mamá, sí. Ay, es bastante. Gracias. Gracias. Bendito Dios, me diste cien pesos. A tu vieja le das mil quinientos dólares. Dos mil. ¿Qué? Shut the fuck. ¿Qué es esto, güey? Pues es el cheque. Pues en qué trabajas, güey. Pues soy chirroquero. ¿Qué? Pues ya me salí de allá de donde estaba. Vete de mesero, puñetas. Ganan más, güey. No, al chile, güey. Ya no sé qué pedo con las viejas, güey. Al chile, güey. Antes yo me acuerdo, papá bien pedo. Llegaba y todavía mamá le decía. Cenas. Chingos de hijos. Ahorita los que llegaron a tener hijos y que nacieron aquí. Porque yo sé que aquí te vale madre. Quieres hacer huelcos a lo pendejo. ¿Para qué? Para que te lleguen cheques de todos lados. De COVID. Su pinche madre. Ayuda del gobierno. Ayuda de aquí. Ayuda de allá. Y les vale madre, cabrón. Les vale madre, güey. Aquí haces huelcos a lo pendejo. Y aquí hay viejas que tienen cinco hijos de diferente cabrón. Y no jala la pinche vieja. La mantienen cinco cabrones. Esas son viejas perras cabronas. Y aquí hay vatos y parejas que tienen dos hijos. Pero uno no es de él. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Mira, se empezó a uno a preocupar. Y me sumé, güey. Y si sí es cierto. Es que, mira, güey. Nosotros que nacimos en México, somos chingones. ¿Sí o no? Claro. Pero no entiendo por qué los que nacen aquí tan pendejos, tan puñetas. ¿Por qué, güey? Tienes tres hijos. Mira, el mayor. ¿Qué? ¿Tú pendejo, güey? Ven a comer. O sea, siempre tienes sueño. Se pone a jugar Fortnite, está pendejo. El de en medio. El de diez años. Puto te salió ese pinche huerco. Se toma fotos y como que se aprieta la chichilla. Aquí tranquis. Pero el pinche huerco de cinco años. Ese puto. Ese puto lo quieres más. Al pinche chuki. Lo adoras. Mira, güey. Mira, si estás casada y no tiene papel en ninguno de los dos, dile a tu vato. ¿Sabes qué? Engáñame con una pinche huera. ¡Ándale! Y yo te voy a engañar con un güero. Vamos a ver quién primero arregla a quién. ¿Sale? Y ya cuando nos arregle cualquiera de los dos, nos juntamos y nos casamos bien, güey. Y yo te pido y tú me pides. Y así con madre. Engáñense con güeros. Engáñense, cabrones. ¡Ah, becha poli! Sin miedos, güey. No sean como el puto que subió en Atlanta a correr a la vieja. ¡Eh, que tu pinche madre! ¡Eh, pinche culera! No, yo al vato le iba a empinar, güey. Nomás que me culía y me fui. Dije, no, no, no. Oye, yo con la vieja así, no. Y subió el vato le. ¡Eh, eh! Oiga, bájese. Mira. Culito pero sanito, güey. Al chile, compadre. ¿Qué quieres, güey? ¿Qué pasó? ¿Quién me habló? A ver. ¿Quién me habló? El de gorra. Véngase. Va a ser el primero, Joto. Véngase. Véngase, culo. ¡Culo si no! El primero. ¡Ya lo tenemos! ¿Eh? ¿Ya ves, culito? Espérame. Primero voy a subir viejas y luego vatos. Tranquilo, mi rey. Las viejas más buenas de todos. Espérame. Pues no quiero un chingo. Nada más seleccionadas. ¿Cómo está la pista? No. No más. ¡Seis! A ver, espérame. Pero levanten la mano. No se vengan a los pendejos. Que no sea, que no tengan marido tóxico. Que les valga madre y que vengan a hacer el pinche ridículo. ¡Súbase, mi hija! ¡Súbase! ¡Súbase, cabrón! Eso. Muy bien, muy bien. No, no. Son puras mujeres. Son mujeres. Puras viejas. Puras mujeres. Véngase, mi hija. Vámonos. Véngase por acá. ¡Súbase, mi hija, mi amor! ¡Súbase, por favor! Ahí vienen. ¿Cuántas son? Tres, cuatro, cinco. ¡La última! Segura. Vente por aquí. O por allá. Donde gustes. Donde gustes. Ya estamos. Ya estamos. ¡Aplauso para todas! Por acá, mi amor. O donde, donde caigan. Ahí, ahí viene una por ahí. ¡Guau! ¡Guau! Ok. Muy bien, muchachas. ¡Ah, ok! ¡Welson, no, 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 no. ¡Chamoy! ¿Ya vino? ¡Ah, ah! ¡Super Rama! ¡Le pesan más las chichas que a ti, güey, no, no! Ok. Un aplauso para todos, por favor, bien chingón. ¡Oh! Ok. Ya, mija, vas a salir como quieran el video. Si quieres, ya, para que, para que puedas. Ahí está el video, mi amor. Yo sé que nunca habías tenido un iPhone, pero pues no hay pedo ya. Si quieres, si quieres, guárdalo, mija. Acá vamos el pinche iPhone 4, es el 4, no hay pedo. Ok. ¡Prepárense! Platanito, mira, ahorita me lo chupas. No, güey. Primero viejas, ahorita subimos a los Jotos. Ok. Muchachas. Vamos a invitar uno por una. Si quieren, vénganse para acá, por favor. Para acá, vánganse todos para acá, por favor. Vamos a invitar uno por una. Mi amor, la pista es de ustedes. Cuando yo diga la primera, suena la música, lo que ustedes quieran. Dices tú, güey, yo me quiero ser viral, güey. Yo quiero así salir en los pinches videos y que la gente me vea en TikTok y en todo el pedo. Eh, descrémate, dechóngate. Haz lo que tú quieras. La pista es de ustedes. Entonces, entréguense en el escenario, muñecas. Si quieres brillar, brilla en el escenario. La pista es tuya. Vamos a comenzar por la primera, que es muy bonita, muy guapa, muy hermosa, muy sexy. Y las demás, Dios que las ayude, ¿ok? Hazte para acá. Recórrense, mija. Porque la gente piensa que eres parte de la pantalla. Gracias, mija. Hazte para acá. Vienen. Dije yo, dije yo. ¿Quién me quitó la mesa? Ah, acá está atrás. Pero todavía más gorda, culero. Dije, mis bebidas, güey. Mijo, ya no te drogues, hijito. Ya, mijo. Es el sueño americano. Búscalo, campeón. ¿Qué pasó? ¿Puedo ir o no? ¿Puedo ir o no? No, mijo. Te me caes y vale madre el pedo. Y, amigos, ¿qué pasó? Se quedó uno dormido. Duérmase, duérmase, duérmase. A ver, mira. Ese de saco, ponte de pie. Tú. Ven al escenario, por favor. Ven al escenario. Ese de saco. Lo vi guapo, lo vi elegante. Formal. Sabroso. Él. Nada más voy a subir a él. El puto. Ahora ocupamos la contra de él. Que eres tú. Vente por allá. Por allá, por allá. Rápido. Control. 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 Esa. Segunda detail. Corrector for accessibility. Nos apusentamos. Apunta la cabana. Para ir, para ir. Arriba, la puerta. Tien. 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 Se puso los tenis de su abuelita Te mamaste Los vi en Rose En 5 dólares Nada compadre Lo importante es andar a gusto Pero tú te mamaste Andas bien incómodo con esos Guau Si hubiera respondido cuando te llamé Si hubiera llamado Ah, ok Él no entiende, no entiende porque él ¿Dónde naciste? Honduras ¡Ah! ¡Es de Honduras! ¡Arriba Honduras! Y tú eres Mediometro, Mediometro 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 ¿Viste el serposo de la chiquita Mediometro? Mira la chiquiquera Mira, cuervo Mira la chiquita ¡Arriba de la güey! O sea Soy la puta de todos ¡A huevo! ¡Mexicano! ¡A huevo! ¿Y qué te pasó? ¿Te faltó una vacuna o qué chingados? No, pero los Los pequeños regalos vienen envueltos en cosas Grandes El mamón, el mamón Los pequeños regalos Vienen envueltos en cajas grandes ¡Pendejo! A ver, a ver, a ver Los regalos pequeños vienen envueltos en cajas grandes Pero para qué le ponen una caja grande Si el regalo es pequeño ¿Para qué gastas tanta caja, tanto papel, tanto pedo? Pero bueno A lo mejor es como el regalo sorpresa de la quinceañera Que es una caja bien chingona Con un peluche chingo de globos Sí, güey, te entendemos Te entendemos Mi hermano, ¿cómo te llamas? Elmer ¿Eh? Elmer ¿Elmer? ¿Cómo dijo? Elmer, güey, se mamó Ya ver, le ponían Elmeco Puños ¿Tú cómo te llamas? Carlos ¿Quieres a Carlos? No Anímate A ver, Elmer ¿Elmer Ejildo? ¿O nada más Elmer? Elmer, nada más Ah, chinga ¿Elmer qué? Elmer Archaga ¿Eh? Elmer Archaga Ah ¿Así hablan todos en tu pueblo? Simón ¿Qué parte de Salvador eres? Honduras Perdón, de Honduras ¿Qué parte? Se llama Lancho ¿Cómo? Arriba Lancho Dice que se llama Culo Ancho Donde vive Chingo ¿Eh? Te lo chingo Ah Dice que te lo chinga Pues el pito Dijo El pito Es el que me chinga Me lo mete Porque se me salió del calzón Oh Yo Yo Ok Aquí se trata de Echar una reta Lo que te salga Lo que te venga a la mente Díselo a él O sea tú Pinche chaparro Estás bien feo Pito chico Lo que quieras Y tú a él también La importante es Cagarla Decir lo que sea Ok ¿Listo? Ok Dos Yo Pero los dos estamos como del vuelo Los dos estamos como del Sí Pero es así como que Una reta de rap Ok Listo Venga Venga Yo 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 Sí Tú 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 Empiezas Ok Lo que le quieres decir a él Venga Lo que sea Listo DJ Yo 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 Pinche chaparro Tú Se te mamó No le entendí nada Se te mamó Pero sigue chaparro Mexicano Venga México Yo Yo Tú 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 Que vienes de Honduras Eh Eh Vienes bien vestido Y todo De complejo Pero Que dijiste chavo Se te mamó We Ya lo que te dijo Nomás ustedes entienden Culero Chicas Esto es Solo para mujeres Pueden quitarse lo que ustedes quieran Menos el calzón No mamen Honduras Contra México Nacido donde Nacido donde Zamora Michoacán Michoacán cabrón Arriba Zamora Michoacán puto Compare Tienes todo el pueblo a tu favor Échale ganas we Chicas el grito Esto es Dejen todo en la pista Usted la pisa Usted Lúzcanse Háganse virales Deja que acabe de Mandarle mensaje a su novia Y ahorita ya Ok ya estamos Ok ya estamos grabando Ok muy bien Es que estaba Mandando mensajes al Mayate o la vieja No sé que chingados Ok ahorita que esté listo El pedo ya está Y ellos bailan así el grito También menso los dos Vamos a cambiar la jugada Muchachos Véngase para acá Véngase aquí Frente a frente Frente a frente Ok prepárense Aquí es Una tú Y una él Hoy te voy a explicar De qué se trata Pero tiene que ser Primero tú Él o primero él Y luego tú Una y una Una y una Si tú ya no tienes Salida Deja que él haga todo Ok Véngase para acá Mijo Allá en Honduras ¿Saben lo que es El camasutra? No ¿Qué es el camasutra? ¿Qué es el camasutra? ¡Puños! De Zamora, Michoacán ¿Saben lo que es el camasutra? Sí Dile al hondureño ¿Qué es el camasutra? ¿El pito? Déjame te explico Porque estás muy noble todavía El camasutra es Posiciones sexuales ¿Estás casado? Sí ¿Coges? Todos los días Eso chingón Eso me gusta ¿Coges? Sí Un resfriado Se me hace tú Nada más ¿Cuánto llevas de casado? Un año Ay perro ¿Y tú? Dos Tiene más experiencia Este que tú Muchachos Prepárense Aquí entre los dos Es uno y uno Tienen 20 segundos Para hacer una posición Cada quien Si ya no se sabe ni una Si ya no me sé ni una Deja que él te las haga O si él no se sabe ni una Hácelas tú Pueden inventar Inventar posiciones ¿Listos? Es una y una Muchachos Esto se está poniendo Bueno chingao Y en sus marcas Ayúdenme a contar Y dice Una Dos Tres Pendejo Mijo No es un palo Tiene que ser Así Fugaz Rápido Pum Una Pum Dos Es rápido Porque son 20 segundos Recuerden que son 20 ¿Listos? Vamos a ver Quien coge más en la casa Venga Tiempo 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 ¿Cómo viven casados con esas chingaderas? Ah que pelota Pendejo Hay dos valientes que digan Yo les quiero enseñar a esos cabrones El gordito Ese gordito Ese gordito que está ahí Que esté loco Y tú güey el de chaleco Vente córrele Aplausos para ellos dos Wow Beso 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 Pónganse de acuerdo Pónganse de acuerdo Pónganse de acuerdo Mientras que yo estoy acá Muchachos Miren dos gallos más Miren dos gallitos más Ellos si se preparan Son chingones Son buenos Buenos amantes Buenos para coger Buenos para todo Ellos están preparando todo por ahí Es una y una Recuerden que es una y una Y entre más se luzcan mejor ¿Ok muchachos? Ok listos Pero vamos a entrevistarlos ¿Cómo te llamas? Alex Alex Siento que van a ser la mamada ustedes güey No mames Siento que se van a ser virales puto ¿Cómo te llamas? Me dicen el negro El negro Ay puto La tienes morada Muy bien Casado A huevo ¿Cuánto llevas? 15 años Hombre toda la experiencia güey ¿Y tú compadre? Soy Jotillo Ok muy bien Creo que ya está arreglado todo ¿Cuánto llevas? Un año Un año Pero saben que Él ve pornografía ¿Eh? Se ve bien verde ese güey Compadre Juventud Y experiencia La mezcla Perfecta ¿Listos? Y dice Una Dos Tres ¡Vamos! ¡Hásrestos siénteme! Venga ¡Vamos! ¡Lápido! Ya Post ¡Lápido! ¡Socitar! 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 ¡Está muy bravo! ¡Está muy bravo! ¡Está muy bravo! ¡Eso es sexo! ¡Sí, ya! ¿Eh? Es putería Pues ya era que si era tu vieja La putería en la casa esa Guau Inche puto Muy bien Me encantaron los dos Ahora sí Ahora sí ya aprendieron Ya aprendieron Vámonos Venga, venga Y ahora sí Volvemos Regresamos con el equipo Regresamos con el ¿Qué onda güey? ¿También puedes? Espérame Vente güey Rápido, rápido, rápido ¿Te llamas? Ubaldo Ubaldo Eso chingón ¿Te llamas? Fernando Fernando Mi Fernando Barba de panocha Muy bien Y tú también No mames cabrón Ok Vamos a poner tecatea Porque después se me chinga Todo este pedo Ok, acá Hay que poner aquí arriba En la mesa Gracias Ok Ok, muy bien muchachos ¿Cuánto llevas de casado? Cero Pero eres chingón Cogelón Diez años cogiendo Diez años cogiendo Ay, punto ¿Cómo? Eh, no se te hincha el fundillo No Ok Ok, muchachos Prepárense Vamos a ellos dos Vamos a Eh, eh Platiquen 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 Eh, platiquen Háganse ¿Qué van a hacer? Pónganse de acuerdo Ok, prepárense Lo que van a ver Jamás lo han visto Mi gente Ya están Ah, dicen que ellos No van a hacer nada Van a improvisar Eso es lo más chingón Pásenle para allá Por favor Ajá Eh Tacuache Ca Tacuache Ca Ok, listos muchachos Y dice ¡Una! 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 ¡Ohhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Una! 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 ¡La pastora! ¡La pastora! ¡La pastora! ¡La pastora! ¡Aplaudan! ¡Ey! ¡No te voy a... La pinche carretilla nunca falla, compadre La carretilla nunca falla, chingo No va, este va Excelente, compadre Vamos con los mensos Pásale para acá A ver, a ver Ok Dicen que quieren entrar como puñetas Vamos a entrar todos detrás de mí Uy, pelión me queda así por culero yo Ya vieron todo Ya Por fin conocieron el mundo del sexo Ya, ya, ya sabemos Eso es Nero, y dice ¡Nero, y dice! ¡Nero, y dice! ¡Nero, y dice! ¡Eso! 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 ¡Uy bien, uy bien! ¡Lleve arriba, arriba, arriba! ¡Choco en el fondo, choco en el fondo! ¡Una, cola, pastura! ¡Una para andar! ¡Una si, la cola, radar! ¡La patada! ¡La patada! ¡La patada! Hijo de su chingado, madre Venga para acá, cabrones ¿Qué les cuesta, cabrón? Yo pensé que te ibas a subir a los hombros de él, güey Dije, no mames, lo carga en el hombro Y chupón y guau, güey Yo digo que si hubieras podido tú, ¿verdad? A ver, inténtalo Venga, venga Venga, venga Súbelo, súbelo, súbelo 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 No hagas eso Eso es muy pegriloso Eso es muy pegriloso Se iba a caer aquí Dice que se le fue tu pito hasta el cerebro Un aplauso, bien chido Compadre Vengan para acá, muchachos Si traen celular, sáquenlo Sáquenlo Si traen celular, sáquenlo Vénganse, vénganse para acá todos Sáquenlo para tomarnos una fotito, cabrones Y llevarnos una fotito del recuerdo Un aplauso, son hombres Son mexicanos Hondureños De todo Ahí está, mira, mira Ay, mijo Estás bien menso Pinche, ay, bueno, cierro, no Volteala para enfrente de la cámara, hijito Eh, ¿estás casado? ¿Eh? ¿Estás casado? No, ¿cuándo? Mira, mijo ¿Sabes por qué no tienes novia? No, tengo tres Pero si te quitas esa pinche barba tan fea que tienes Mira, es la que da comezón No mames Pero en los huevos, cuando la chupas No, muchas gracias, hermano Échale ganas a la vida, cabrón Ya no hay nadie Y arriba todo el mundo Calor Porque el calor que tengo yo Que levanten las manos como yo El que quiera un vino en calzón El que quiera un vino en calzón ¿Se les perdió el pito o qué? Estos eran dos, amigos ¡Eso, chicos! Hasta que vea una señora hermosa Ya, mijo Retírate de eso, hijito Mi tito ranchero Permíteme Dime, sí, yo soy Sí, yo te espero, güey Chulo Aquí estamos Vengan para acá, por favor Vengan para acá los dos No, no vaya a regañar, patrón Le digo a esta hermosa gente de aquí De Gilroy, California Sí Que tenemos más de un mes Sin ver a la familia Sin ver a los hijos Sin coger Mi hermano Eso es lo que más duele Y digo yo Mis respetos Mis respetos Para la gente Que vive aquí Y que no puede ir a ver a su mamá A su familia, a sus hijos, a todos Pero es gente chingona Esta gente está feliz No crean Sufriendo Trabajando Trabajando como se merecen Pero si en México Somos chingones Aquí Somos unas riatas Todos ¡Viva México! ¡Ay no llore ¡¿Por qué?! ¡Cantándote a ver! ¡Granciecito lindo! ¡Los corazones!